Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelva más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Y esto es La nueva forma Y eliminir Suelo A mi padre yo le decía Júrame que no morirás Yo estaré Yo estaré a tu lado Toda la vida El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien por quien llorar Por más que ya no esté Aunque no vuelva más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Música Hoy que llega un nuevo día, tú me empiezas a llamar Necesito que me digas, que algún día te pueda ver Hoy que llega un nuevo día, yo me empiezo a emocionar De las cosas que me dices, yo me empiezo a enamorar Necesito conocerte, y decirte que te amo